buenas tardes mis amigos aquí está su chef ramoncito con el chef marvin acuérdense estamos aquí en barcelona haciendo muchos platos hoy vamos a hacer que vamos a hacer el chef cordero al vino blanco con aroma de tomillo y romero wow el cordero lo que le decimos en cuba es el chivo un chivo lechal al vino blanco con romero y tomillo y tomillo lo podemos acompañar con un buen buré de papas un arroz con verduras un simple arroz blanco y con las verduras que le vamos a poner las zanahorias unas cebollas y unos dientes de ajo con eso podemos preparar una pomada para potenciar un poquito más el sabor lo puede ser como una salsa aparte es decir que que hacemos una sala con la misma verdura y los jugos y el juguito que tiene vamos a ver perfecto vamos a hacer suscríbete al canal chef ramoncito le dan a la campanita y mira ya donde estamos en barcelona cocinando en barcelona vamos a marinar la pierna de cordero sal mucha sal no es mucha normal la sal que no puede quedar salada lo ponemos marinado tomillo fresco tomillo fresco le ponemos las hojitas las palos se ponen en la orilla para todo esto cuando el calor del oro lo veis Tomillo Romero Y le vamos a añadir romero Importante para el cordero Me aporta un sabor espectacular Un aroma increíble Esto es para hornearlo todo Pimienta negra Y aceite de oliva Aceite de oliva Y ahora le ponemos unos dientes de ajo Y la zanahoria ¿Cuántas veces abierta, Chef? Un kilo, un kilo 500 Más o menos que es un kilo 500 ¿Qué le pongo? Solo para asarlo Luego esto es igual Ya preparada La ponemos en el horno Unos 10 minutos a 300 grados Para sellarla Ahora bajamos a 180 ¿Vale? Ok Ahí podemos decir que lo tenemos sellado Ahí está dorado ya, selladito ya Ya está dorado La persona Dino la ¿Y con qué tiempo ahora? Le vamos a dar 25 minutos ¿25 minutos? A 180 Ahí está Depende como esté Porque la pierna está grande Le damos 10 minutos más Pero al final ya Que quede su bolsa Puede estar Presionar la pierna Dime, Chef Vamos a darle unos minutitos más Esta otra Esta bolsa Está un poquito grande Vamos a darle ¿Cuántos minutos más? 20 minutos ¿20 minutos más? Sí, normalmente 45 minutos Cuando tengan esa pierna De unos Un kilo Dos kilos Unos 45 minutos El Chef le ha añadido 20 minutos más A 180 grados, ¿no Chef? 180 o 200 grados 180 o 200 grados 20 minutos más Vamos a revisar A ver Doradita Miren como sale Por ejemplo Tú pinchas Y vas a ver Porque todavía Sale sangre Pues todavía Le queda tiempo Todavía Para que quede más bonita Porque te la vas a quedar O sea Para que esté Por los dos lados Vamos a darle La vuelta Y así Queda parejito Por los dos lados Dime, Chef Vale, ahora cogemos Los dientes de ajo Los limpiamos Vamos a ponerle el ajo ¿Qué vas a preparar? Una especie de pomada La cebolla tierna Una salsa No Una pomada O sea Como si fuera Un puré Pero más ligero ¿Sabes? Con todos los restos De la verdura Que hemos asado Los dientes de ajo Ahí cogemos Ahí cogemos el puré Ahí cogemos el puré Ahora le pusimos Un puré Un puré Aquí hemos hecho la salsa Para el cabrito Este es el resultado De todas las verduras Que se hizo el cabrito Aquí la tenemos ya Y aquí estamos degustando Oh my god El Corderillo El Corderillo El Chef Ramoncito El Chef Ramoncito El Chef Ramoncito El Corderillo El Corderillo El Corderillo El Corderillo El Corderillo El Corderillo El Corderillo